Buenas noches, sean todos bienvenidos a Más Allá. En las últimas semanas hemos visto noticias estremecedoras, bombas que caen en Siria, un país que lleva casi cinco años en guerra y donde hay más religiones que en cualquier otro lugar del mundo, barcos con poder nuclear que van hacia la península de Corea del Norte, en donde hay un dictador, tal vez el último dictador comunista de todo el mundo, de toda Asia, que tiene además poder nuclear y que ha dicho que tiene suficientes bombas para amenazar a Japón y los Estados Unidos. Para muchas personas estas noticias simplemente están confirmando los antiguos escritos, las profecías de Nostradamus, lo que decía un evidente, Bababanga, que había dicho que estábamos cerca de la Tercera Guerra Mundial. Esta noche en Más Allá vamos a internarnos en las profecías que nos dicen que tal vez estemos cerca a la Tercera Guerra Mundial. Desde el inicio de los tiempos el hombre le ha temido al fin del mundo, a la desaparición del cosmos, el universo, la destrucción de todo, la nada, la no existencia. Cataclismos que han sido denominados por culturas milenarias con palabras que aún retumban en cada esquina del planeta. Armagedón, Ragnarok en los vikingos, Baktún entre los mayas, Juicio Final o Apocalipsis. Son solo una muestra de las misteriosas coincidencias que aparecen en las tradiciones de la mayoría de los pueblos que han habitado el planeta, finales que son previstos por individuos especiales, seres tocados por los dioses que llamamos profetas. Personajes históricos como Juan en la isla de Patmos, quien entre visiones perturbadoras logró describir en el año 95 después de Cristo el fin de los tiempos en el Apocalipsis. En sus líneas, Juan nos presenta una guerra entre el cielo y el infierno, un final violento y horroroso para la Tierra. Aunque para muchos se trata de un asunto de fe o de un documento histórico, algunos investigadores sugieren que algunas profecías han llegado a cumplirse. En la actualidad, las tensiones mundiales en Siria, Afganistán y Corea del Norte nos hacen pensar en la posibilidad de que se desate una confrontación global entre potencias como China, Rusia y Estados Unidos, una tercera guerra mundial. Desastres que para algunos coinciden con las profecías de Nostradamus, Bababanga o San Malaquías. Textos que nos llevan a cuestionarnos sobre la existencia del destino o si estamos a punto de desaparecer entre bombas y explosiones nucleares. Armas que para muchos ya están descritas entre las líneas de la Biblia, en las que parecieran representar aviones. Las langostas tenían corazas, como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. ¿Realidad o ficción? ¿Es posible que nuestro futuro esté escrito? ¿Son reales las profecías? Por ahora solo podemos sumergirnos en el misterio. Extrañas escrituras desde hace miles de años. Parece que nos hablan de nuestro presente. ¿Existe el destino? ¿Estamos predestinados a la muerte y la destrucción? Como dicen casi todas las religiones que colocan al fin del mundo como un momento horrible que podría estar cerca de nosotros ya no por espíritus, fantasmas o demonios, sino por bombas nucleares. Esta noche, aquí en Más Allá, vamos a hablar de eso, de las profecías, del fin del mundo, de lo que está pasando en este momento en Corea del Norte, en Siria. Por eso estamos en vivo, para toda Colombia, para todo el país, todos sus comentarios, por favor, con el numeral que tenemos para hoy, que es profecías más allá. Podrán escribirle a los invitados que están aquí al lado mío y que nos van a, digamos, ilustrar sobre estos temas. Es gente que sabe muchísimo de esto. Aquí está Juan Jesús Vallejo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Esteban? Un placer estar otra vez aquí en Más Allá. Bueno, si no conocían, Juan Jesús Vallejo ha estado por los cinco continentes, es el más experto, yo creo, que en todos los temas de misterio que yo conozco, que está en este momento en Colombia, tiene un libro que va a estar en la Feria del Libro, que se llama... Expedición a los Mundos Perdidos. Expedición a los Mundos Perdidos, que lo pueden encontrar ahí. Y Juan Pablo Laguna, que tiene una experiencia de casi seis o siete años en radio, tratando temas de misterio y paranormales. Sí, más que tratándolos, bueno, al principio experimentándolos, y ya con la llegada de Juan Jesús es una realidad, de pronto, para quien no conoce el tema del periodismo de misterio, la llegada de Juan Jesús abrió ese espacio al misterio como tal, no solo a fantasmas y a brujas y a demonios, sino también a conocer un poco más allá, como es el nombre de este programa, de los temas de misterio. Bueno, muchas gracias. Sí, claro, es que es el maestro del misterio en Colombia en este momento. Bueno, para comenzar rápidamente, ¿usted cree que podríamos estar, Juan Jesús, según lo que usted ha visto de las profecías, cerca a una Tercera Guerra Mundial o algo así? Yo es que no crea o no crea. Yo lo que digo es lo que dice un libro que aparece en la Biblia, que es la parte final, que es el Apocalipsis. ¿Vale? Y cada uno que lo interprete como quiera. Apocalipsis significa revelaciones. ¿Vale? Todo lo que envuelve este libro, esta última parte de la Biblia, es un misterio. Porque ni siquiera tenemos claro quién fue el que lo escribió. Firma como un tal Juan en la isla de Padmos. Bueno, lo que estoy diciendo ahora sería cuestión de excomunión desde el siglo VII después de Cristo en el concilio de Toledo. ¿Vale? Que es cuando dice la Iglesia que si alguien niega que es el apóstol Juan el que hace el Apocalipsis, serás comulgado. Eso lo dice la Iglesia Católica, en concreto en el siglo VII después de Cristo en Toledo, repito. Y este libro, el libro del Apocalipsis, tiene una serie de datos que para mí son tremendamente intrigantes. Porque aunque el libro es totalmente metafórico, es tremendamente difícil de interpretar, por eso muchos teólogos se estuvieron en contra de que el Apocalipsis fuera parte de la Biblia, sí da datos muy concretos. Y esos datos concretos son los que a mí me fascinan como investigador. ¿Por qué? El comienzo del fin de los días se dará en Ar-Megidó, Armagedón. ¿Qué significa esto del Armagedón? Donde se dará la batalla entre el bien y el mal. Luego además diremos exactamente quién estará en la batalla. Ar-Megidó significa el monte de Mejido. Yo he estado ahí, yo he estado en ese lugar, que es el Valle de Jezrael, que es una llanura enorme, y una colina, ahí lo tenéis en televisión, esa es la colina de Mejido. Entonces tú te subes a esa pequeña colina y lo que ves es el Valle de Jezrael. Entonces fue un lugar clave en la historia porque por aquí había que pasar a la fuerza si querías comunicar la antigua Babilonia con Egipto. Entonces el único camino era ese, o el camino más directo era este. Con lo cual, hace 5.000 años, dominar el Valle de Jezrael era clave para el control del comercio en Oriente Medio. Muy bien, Juan Jesús. Pero perdona, que están hablando de una profecía bíblica, que es todo metafórico, pero dice el comienzo del fin de los días, repito, el comienzo del fin de los días, capítulo 16, versículo 16, será en Ar-Megidó, en la colina de Mejido, esa primera gran batalla que llevará al fin del mundo. No lo digo yo, lo dijo un señor Juan en la isla de Patmos. El Apocalipsis, que es el libro que ustedes pueden encontrar al final de la Biblia, es el último libro. Y ahí ustedes pueden ver también, y hay películas incluso que se llaman Armagedón, una muy famosa con Bruce Willis, que hablábamos hace poco. Pero esa palabra Armagedón viene del Monte Mejido. Juan Pablo, el Apocalipsis, ¿es tan fuerte esa creencia? Hay un montón de gente que todavía cree, religiones enteras. Hay mucha gente que cree en el Apocalipsis, pero cuando uno se acerca a hablar con sacerdotes, que son en teoría quienes hacen respetar la palabra que da la Biblia, pues ellos dan a entender que uno malinterpreta el fin del mundo. Ellos lo ven como el fin de una era y el inicio de algo cuando llegue, cuando sea una nueva venida de nuestro Señor. Eso es lo que ellos argumentan. Es que es lo que dicen algunos teólogos, para poner simplemente un pequeño análisis a lo que dice Juan Paraguna. Algunos piensan efectivamente que es una batalla metafórica entre el bien y el mal para el nacimiento de un nuevo mundo, no una guerra real. Pero si uno lee el texto, lo pone más claro que el agua. Yo los invito a que hagamos lo siguiente. El señor Juan, o sea, lo puso, pero clarísimo. Hagamos lo siguiente, compañeros, vea. Con el numeral profecías más allá, todos los que nos están viendo, díganos qué piensen y pregúntele a Juan Jesús. ¿Piensa que es algo de ficción o que es simplemente una retórica, una imagen del veneno? ¿O piensa que puede ser algo real, como estamos hablando acá? Pues bien, le preparamos a ustedes esta nota sobre el Armagedón que la escribió el señor Juan Jesús Vallejo. Véanla y después comenten con el numeral profecías más allá. ¡Caso, paso! Y los ángeles le hablaron a San Juan en la isla de Patmos. Hace ya casi dos mil años, para revelarle la última profecía, la que nos describe cómo será el final de los tiempos. El libro del Apocalipsis es el que cierra la Biblia, una visión críptica de cómo será el final de la humanidad. Para muchos, un texto sin valor. Para otros, la palabra de Dios, que un día será una realidad. Lo más inquietante de esto es que el Apocalipsis cita el lugar exacto donde comenzará la batalla final que terminará con la humanidad. Y este no es otro que el Monte de Mejido, una pequeña colina que está situada al norte de Israel. Ese es el significado de la palabra Armagedón, literal, el Monte de Mejido. Un montículo, en principio, sin ningún valor estratégico ni importancia sobre el mapa. Sin embargo, esta colina se encuentra muy cerca de la frontera de Israel con Siria, país a día de hoy azotado por una guerra fraticida. Si el conflicto sirio se extendiera hasta su vecino Israel, supondría casi con toda seguridad el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Una época devastadora que podría terminar con toda la raza humana. San Juan, en sus predicciones, acertó hace 2.000 años el lugar exacto donde puede comenzar un conflicto de magnitud global, casualidad, o un aviso de que el fin del mundo está mucho más cerca de lo que imaginamos. Existió San Juan, ese extraño personaje que escribió un libro después de mucho tiempo que había muerto Jesucristo y que predijo el fin de los tiempos donde aparecen langostas que parecen aviones porque dice que son de hierro, que ángeles que rompen sellos y destruyen la humanidad también con copas que derraman sobre la tierra. Juan Jesús Vallejo estuvo en Mejido, el lugar que le da el nombre de Armagedón. ¿Qué hay en Mejido y qué es Mejido? Bueno, Mejido es simplemente las ruinas de una pequeñita ciudad con la que se dominaba el Valle de Jezrael hace 5.000 años, pero hay 25 estratos arqueológicos, tú eres arqueólogo, 25 culturas diferentes dominaron Mejido una tras otra, cayendo una tras otra. Increíblemente, cuando se escribió el Apocalipsis, al final del siglo I, Mejido no era nada. Era una aldea sin importancia allá porque ya había caído a Babilonia, Egipto no tenía la importancia estratégica que tenía antes cuando era un imperio, o sea, no era nada. O sea, que este señor Juan, fuera quien fuera, en Pazmos pusiera Mejido en aquel tiempo, en el siglo I, era un poco una locura porque no tenía la importancia que sí tuvo hace 5.000 años. Entonces, una de las cosas curiosas, cuando yo estuve en Mejido con los arqueólogos israelitas, una cosa que me fascinó es lo siguiente. Hace 5.000 años, en las primeras civilizaciones que hubo en Mejido, de las que no hay textos escritos, de esa época quedó un altar, en el estrato arqueológico más antiguo, donde aparecieron cientos de restos de niños sacrificados. Eso posiblemente dio tal terror en la zona que siempre en torno a Mejido, hubo un terror de que ahí pasaban cosas horribles y de que ahí se adoraba el mismísimo Satanás. Lo digo otra vez, es especulación arqueológica porque no hay textos escritos. Sí queda claro en ese altar, ese es el que estáis viendo, en ese altar aparecieron infinidad, aparte también de animales, infinidad de restos de niños sacrificados. Entonces, no sabemos exactamente ni en nombre de qué Dios fue, ni qué religión fue, ni absolutamente nada, porque como digo, no quedan textos de la época, pero sí que ahí murieron cientos de personas en sacrificios humanos y además niños, de eso no cabe absolutamente ninguna duda. Y además se dice que ahí va a comenzar la Tercera Guerra Mundial. Muchas personas en el mundo hablan de que ese es el punto exacto. Juan Pablo, ¿qué piensa usted? No solo lo dice la Biblia, no solo lo puede decir Nostradamus, lo dice Bababanga, pero lo toma no hacia una guerra de potencias en países, sino guerra religiosa e ideológica. Ahí inicia el punto de la guerra entre el musulmán y el mundo de Occidente y va a terminar en otro lugar que más adelante les voy a comentar. Lo que dice el Apocalipsis exactamente es que la guerra será entre Gog y Magog, las naciones de Gog y Magog. En hebreo Gog significa gigante y Magog la tierra de los gigantes. Los cuatro países más grandes, más gigantescos del mundo son los siguientes, Rusia, Canadá, China y Estados Unidos. Está Rusia y está Estados Unidos. Qué casualidad también que son los dos que están enfrentados por un tema estratégico, porque el gobierno ruso apoya al gobierno de Al-Assad en Siria, porque ellos tienen ahí una base militar, un puerto militar que es su única salida al Mediterráneo. Por eso apoya a Al-Assad. Juan Jesús, tenemos un texto que van a ver ustedes en pantalla, yo lo voy a leer, que también es un texto que está ligado a esto. Dice, 17, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Dos, las ciudades de Aroe están desamparadas, enmajadas, se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Tres, y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel. Dice Jehová de los ejércitos, Isaías 17, profecía sobre Damasco. ¿Estamos viviendo hoy en día algo que estaba predicho, por ejemplo, en Isaías? ¿Está en ruinas Damasco? Bueno, Damasco está fatal, o sea, hay barrios de Damasco ya que están completamente bombardeados. Me da mucha pena porque yo conozco Siria muy bien, he estado en todo Oriente Medio y Siria era un país precioso y cuando veo las imágenes que ponéis en los reportajes... Aquí las estamos viendo. Me da muchísima pena porque, bueno, la gente que no entienda la guerra de Siria, aunque esto daría para un programa completo... Sí, eso es para otro programa más... Vale, o sea, ahora mismo hay cuatro bandos, que son los kurdos, al-Assad, que son los chiítas, están los sumnitas revelados, que es la famosa oposición al régimen y aparte al Nusra, que es... Bueno, Juan Jesús, tenemos que irnos ya a comerciales. Vamos a volver, vamos a volver hablando de Nostradamus, vamos a hablar que Juan Pagalagunda nos trae aquí un texto genial y vamos a hablar de Bababanga y, bueno, ya regresamos aquí en Más Allá. No se lo pierdan y trinen, por favor, con profecías Más Allá. Un abrazo. Continuamos en Más Allá y a esta hora de la noche nos vamos a conectar al otro lado del mundo, casi a Europa, y allá tenemos a un investigador, un español, que ha trabajado mucho estos temas de misterio y sobre todo estos temas de profecías. Estamos hablando del señor Frank Contreras. Muy buenas noches, Frank, y gracias por estar aquí a esta hora de la noche. Buenas noches, Esteban, buenas noches desde Madrid, España. Un placer compartir ondas, misterio, búsqueda, con tantos kilómetros por delante, que cerquita que estamos. Frank, quisiera preguntarte rápidamente, ¿qué o quién era Nostradamus? Es muy básico, ¿quién era Nostradamus? Es uno de los grandes profetas que tiene la humanidad, y desde los años 70 y 80, cuando se empiezan a publicar libros como este, libros prohibidos durante muchos siglos y durante las últimas décadas, nos hablan de un tipo o de una persona o de un personaje que ha sido uno de los grandes profetas. Porque él hizo una obra que, a día de hoy, sigue provocando curiosidad. No deja de ser curioso que la única obra que publicó en 1555, las profecías, compuesto por diez cuartetas, un montón de versos, con un lenguaje críptico, utilizando la metáfora en la que él deja plasmados visiones de lo que va a ser futuro. Lo que no deja de ser curioso, como te decía, es que casi 400 años después, Esteban, millones de personas hagan que la búsqueda o una de las búsquedas en Internet más seguida, con mayor número de búsquedas, sea la de Nostradamus, el personaje que nos ocupa. Bueno, y Fran, hay una cosa que todo el mundo se pregunta aquí, que es la siguiente. ¿Qué tiene que decir Nostradamus, o que hay escrito en las profecías sobre Siria y la Tercera Guerra Mundial? Sí, enseguida, eso es lo que postulan, que empezó una época de oscuridad, la llegada del anticristo, no lo veamos como algo religioso católico, no vemos la figura del diablo, sino del mal, engendrado o reencarnado, o encarnado en cualquier personaje oscuro. En el 99 empezaría con ese eclipse de sol, una época de oscuridad, y la verdad es que, tanto las visiones y los detalles que puso del 11-S, como de la guerra de Irak, como ahora la situación que se está apoderando del mundo, fíjate, en el 99 empezó una de sus cuartetas que desde el exopotamio vendría el mal, por eso lo afirmaban o lo relacionaban con Saddam Hussein. Esta vez el mal sigue en Asia, o sea, sigue en esa parte oriental, pero se ha ido más a Asia, no sabemos qué es lo que está pasando, y esos anticristos a día de hoy yo creo que tienen muchas caras, que son, bueno, pues, locos mandatarios que juegan como si fueran niños chicos, pero que juegan con bombas nucleares y que no tienen respeto por nada ni por nadie. Nostradamus, yo creo que se iba acercando a una época de oscuridad, tensa, difícil, y que, bueno, mantiene dividido al mundo. Hay mucha gente que no tiene esperanza porque la situación es muy tensa, pero hay otros, yo me incluyo, los que creemos que la luz siempre ganará la oscuridad y que las profecías, sean cuales sean y sean de quien sean, están para que no se cumplan y trabajar en la luz. Bueno, Fran, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y hablarnos sobre Nostradamus. De verdad, para nosotros es un honor que usted esté aquí con nosotros. Mira una cosa, Esteban. Sí. ¿Habéis seleccionado una noche muy especial para hablar de Nostradamus? ¿Lo sabíais? No. Hoy es una noche muy mágica porque hoy pasa a 1,8 millones de kilómetros de la Tierra un asteroide, el 2014JO25, determinado como uno de los grandes destructores, tiene un diámetro de 650 metros y pasa muy cerquita, muy cerquita de la Tierra, incluso es visible. Yo seguramente ahora baje a la calle, tengo un parque, unos montes cerca para intentar verlo porque es visible. Fíjate, Nostradamus hablaba de que un gran asteroide también podía ser ese rey de terror que acabase con la Tierra. Bueno, Fran, muchas gracias porque está lejos y allá es casi las 5 o las 4 de la mañana, no sé bien, Juan Palaguna, Nostradamus, usted que ha estado y ha hecho tantos programas sobre Nostradamus y la coyuntura actual, ¿qué piensa? Primero, antes de ir hacia lo que yo interpreto de Nostradamus, tengo que decir que es un personaje que en su escritura era muy difícil de entender, entonces también sus predicciones, sus profecías tenían muchos significados, pero toca el tema hacia Italia, más exactamente a Roma, habla de los gigantes del norte, habla, incluso la gente lo asoció a la calle de las Torres Gemelas, los gigantes van a caer, bueno, incluso hablando de Donald Trump, bueno, uno haciendo una interpretación de Donald Trump bajo un líder que va a acabar con un gigante, y bueno, un sinfín de profecías que a la postre, pues, uno las asocia con respecto a lo que literalmente va lanzando Nostradamus, puede que más adelante caigan dos gigantes más y la gente, ah, no son las Torres Gemelas, puede haber sido, qué sé yo, las dos Coreas. Sí, bueno, Nostradamus, si ustedes ven las Centurias, él escribía en Centurias, el lenguaje es casi críptico, como decía Fran, es casi poético, y por eso se prestan muchas cosas, pero hay unos datos brutales, por ejemplo, hay una parte en que menciona Anticristo, que viene de Alemania o de la zona de Alemania, y le dice, Hitler, se equivocó por una letra para decir Hitler, y bueno, Juan Jesús. Es que es eso, o sea, lo de Nostradamus es increíble, porque, por ejemplo, se equivocó con una letra con Hitler, con Franco, no se equivocó con ninguna letra, habla de Franco, que luego fue un dictador español y que provocó la guerra civil española. O sea, es increíble cómo este señor, que bueno, era un genio, era médico, era astrólogo, y tenía esas visiones, bueno, dicen que él cogía un cuenco, le echaba unas gotas de un líquido azul, que no sabemos qué es, y entraba en trance de ese líquido azul, y dice que sobre el líquido es dónde veía esas cosas imposibles que él iba escribiendo, ¿vale? Todos los profetas actúan igual, o sea, siempre hablan en lenguaje metafórico, ¿no? Y hay que irse, bueno, o sea, por eso comentaba antes, por ejemplo, lo del apocalipsis de San Juan, que también tiene algunos datos, igual que de repente Nostradamus pone Hitler, o se equivoca por una letra, Hitler, o pone Franco, pues es increíble, por ejemplo, que el apocalipsis de San Juan diga, no, no, es que la primera batalla va a ser en Mejido, o sea, ni más arriba, ni más abajo, no solo eso, hay un dato súper curioso, en el apocalipsis, por ejemplo, se habla de que habrá unas grandes columnas de fuego, y habrá, bueno, pues describen, digamos, las armas nucleares, y después de eso quedará un líquido que le llaman ajenjo, ¿vale? Después de una guerra nuclear lo que hay es una lluvia ácida, después del incidente de Chernóbil hubo lluvia ácida en Ucrania, ¿sabéis cómo se dice en ucraniano Chernóbil? Ajenjo. Bueno, sorprendente, nos tenemos que ir otra vez a comerciales, es terrible que nos quede tiempo porque este tema es apasionante, aquí yo tengo un libro de Nostradamus, señores, y es increíble, está lo de Hitler, lo de Claudio, lo de, bueno, nos vamos a comerciales, trinen mucho sus preguntas porque aquí las vamos a leer después, viene Johanna Arenas a leerlas con el numeral de hoy que es Profecías Más Allá, que se ve aquí, y nos vemos después de estos comerciales. Gracias por estar acá. Continuamos en Más Allá y es la hora de que ustedes participen con el numeral que está ahí que es Profecías Más Allá, aquí está cerca en otro estudio Johanna Arenas que va a leer los tweets y los mensajes, muy buenas noches Johanna. Hola Esteban, todas las personas que nos están tuiteando con el numeral Profecías Más Allá, muchas gracias por hacer parte de este programa, mire, tenemos a José que dice que piensa que estos son interpretaciones y casualidades, el mundo se acaba solo para los que fallecen, mientras que Damaris Vargas dice que excelente tema, que ella sí cree en el apocalipsis y que lo estamos viendo con las imágenes de Siria, también está Francisco Salgado que dice lo que ustedes comentaban sobre el monte de Mejido, es el punto de referencia, la guerra será real, luego vendrá el cambio de conciencia. Y por aquí también está Pedro que nos manda un mensaje bien interesante, dice recordar que en el Evangelio Mateo 24.6 habla de rumores de guerra, pero no significa el fin. Les pedimos que sigan con el numeral Profecías Más Allá para que ustedes, Esteban, y nuestros invitados sigan debatiendo sobre las preguntas que nos están haciendo a través de Twitter. Bueno, sigan tuiteando y los seguiremos hablando. Gracias a Joana que está por allá lejos como en el Estudio 20. Y está aquí también Juan Jesús, ¿usted qué piensa sobre lo que decían? Que tal vez no es una guerra que sea al fin, sino es como un cambio, como un cambio lo que dicen todas las profesivas. Eso es muy de la New Age, muy nueva era, siempre estamos con el cambio de conciencia, vamos a ser todos buenos, querremos a los animales. No, el ser humano es como es. Y el ser humano lleva en guerra desde que el hombre es hombre hace más de 150.000 años. Entonces yo no me creo eso, el tema del cambio de conciencia, toda esta historia de la New Age. A mí lo que repito, me sigue intrigando mucho, es que un señor en la isla de Patmos hace 2.000 años, efectivamente, escribiera que el principio y el fin de los días es en Mejido. Si Al-Assad está a punto de perder la guerra para desviar la atención internacional, si le ocurre atacar a Israel, que pongan un mapa y miren dónde está la frontera de Siria con Israel, justo al lado de Mejido. Bueno, volvemos siempre al mismo punto, a Mejido, cuando llega el apocalipsis. Señor Juan Pablo Laguna, vamos a hablar de alguien que usted ha, de alguna manera, investigado mucho, y usted lo ha investigado mucho porque en su programa de radio usted narró sus profecías. Es la señora Bababanga. Sí, una señora misteriosa, en 1911 nace en Macedonia, en Estumica, y desde muy corta edad perdió la vista. Sí, quedó ciega. Vamos a ver una nota sobre Bababanga, y enseguida entramos a debatir sobre sus profecías. Observen, por favor. Si en el mundo ha existido una profetisa moderna, esta es Bababanga, nacida con el nombre Vangelia Pandeva Dimitrova, el 31 de enero de 1911, en los tórridos campos de Macedonia. Vanga demostró sus habilidades como adivina desde temprana edad. Cuando un tornado azotó la región en la que vivía, dejándola ciega y parcialmente paralizada, luego de la cual empezó a escuchar la voz de una entidad o deidad que le narraba el futuro. De manera sorprendente, acertó la muerte de algunos vecinos y familiares, lo que la hizo famosa, llegando a ser consultada por personalidades como el Roy Boris III de Bulgaria y varios líderes mundiales. Entre sus predicciones más espectaculares, se cuenta que en 1939 predijo el inicio de la Segunda Guerra Mundial y su final. En 1989 vaticinó la caída de las Torres Gemelas. Horror, horror, los hermanos americanos se caerán matados a picotazos por aves de hierro. Los lobos aullarán de los arbustos y correrán ríos de sangre inocente. Efectivamente, en septiembre de 2001 se derrumbaron los dos rascacielos del World Trade Center en Nueva York. Muchos interpretan que la palabra arbusto hace alusión al apellido del entonces presidente George Bush, que traduce arbusto. Igualmente, se dice que Banga predijo la caída del comunismo, el asesinato de Gandhi y su propia muerte, que sucedió en el año de 1996. Sin embargo, lo que resulta más enigmático es que existe una gran cantidad de profecías que aún no se han cumplido y que se interpretan como el final del mundo. En 2018, China se convierte en la nueva potencia mundial. En 2018, desarrollo de una nueva fuente de energía. El hambre lentamente pasa a ser un problema para la humanidad. En 2033, el hielo polar se está derritiendo. Fuerte subida del nivel del mar. 3,805, guerra entre los humanos por los recursos. Más de la mitad de las personas mueren. 5,079, fin del mundo. Mito o realidad, verdad o mentira. Lo cierto es que las profecías de Baba Banga son inquietantes y nos llevan a pensar que tal vez nuestro futuro podría estar escrito desde el inicio del tiempo. Uno podría pensar que estas profecías son simplemente una elucubración mental de una vieja ciega. Pero no es así. Muchas de esas dan al clavo. Y las que aparecen, a mí no me parecen tan raras. Juan Pablo, China potencia mundial. Eso yo creo que ya nadie lo discute. No, es indiscutible lo de China. Irnos más atrás, inició teniendo esas predicciones vaticinando la muerte de su hermano. Que se iba para una fiesta y ella escuchó a esa entidad decirle que su hermano iba a fallecer y llorándole le suplicaba que no fuera a esa fiesta. El hermano termina yendo y en extrañas circunstancias muere baleado. Luego predice la muerte de Stalin y es capturada, es arrestada. ¿La capturaron? La arrestaron. La arrestaron por decir que se moría Stalin. Por decir que se moría Stalin. Lo vaticinó y un año después sucedió lo de la Primera Guerra Mundial es totalmente cierto. Además de eso, Bulgaria, al ver lo acertada que eran sus profecías, decide traerla para el gobierno búlgaro a manejar algo que se llamaba el Centro de Inteligencia Paranormal de Bulgaria. O sea, una entidad dentro del mismo Estado que buscaba de alguna manera estas cosas que están por fuera de la realidad o de lo normal. Efectivamente, submarino ruso, se me escapa el nombre, Kirk, que se hundió. Tsunami de 2004. ¿El tsunami? El tsunami también. Hay que tener en cuenta que, vamos a ver, en los años 60 y 50 y 60 hubo una guerra psíquica entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y todo el grupo comunista. La CIA llegó a gastarse hasta el 6% del presupuesto en diferentes proyectos. Es uno famosísimo que se ha desclasificado ahora, que es el Stargate, donde, por ejemplo, además aparece el aeropuerto de San Andrés, que yo un día contigo estábamos viendo los documentos. Sí, tenemos el formato, sí, claro. Y el KGB y los soviéticos hicieron exactamente lo mismo. O sea, cogieron a sus mejores, digamos, videntes y personas con problemas, con supuestas capacidades sobrenaturales, paranormales. Y eso es para dar otro programa, otro día. Bueno, me voy a ir hacia una película que toca ese tema, pues es muy de cómics, pero toca ese tema Hellboy. Hellboy nace de la agencia, precisamente, paranormal de Estados Unidos. Y también Indiana Jones, ¿no? También habla de cómo los rusos en las últimas generaciones y los nazis en las primeras. Antes de esta de 2018 de China, que es inevitable, todos sabemos que China se va a convertir tarde o temprano en una superpotencia. Pero cuando lo dijo Boba Vanga, ¿no? Porque ella lo dijo en los años 80. Perdona, ¿y datos como que en el 2038 ya el deshielo habrá que se suban? Pues una señora. Ahí lo pensamos. Una señora que apenas sabía leer y escribir en Bulgaria, antes de que se lo haces de cambio climático, muchas décadas, que diga eso. No solo eso, también ya nos pasamos de ese año, pero el año pasado, o bueno, según las profecías de Boba Vanga, el año pasado los musulmanes iban a empezar a invadir Europa. Y atención a esto porque Siria iba a ser el eje principal de esta guerra de los musulmanes versus Occidente. No solo eso, sino que va a declarar la victoria de los musulmanes teniendo como eje principal la caída de Roma. Y ese va a ser el fin de Europa, según Boba Vanga. Todo esto va a ser en el año 2043, según las profecías. O sea, desde el año pasado empezaba la invasión a Europa. Exactamente. Que va hasta el año 2043, cuando ya se forme el Gran Califato, así lo llama, o así lo llamó ella. Eso es lo que quiere el Estado Islámico, ¿no? Un Gran Califato. Bueno, el Estado Islámico hace pocos meses, además, al Nusra, para ser concreto, desde Siria, dijeron que querían el Califato y otra vez capital en Córdoba, en España y todo. Entonces, iniciaría, bueno, inició el año pasado y terminaría en el año 2043. Además de eso, también tomó como al último presidente afro de los Estados Unidos como el último gobernante en jefe de una gran potencia. Pero es que eso es brutal, perdona. Eso sí, porque... O sea, esta señora dijo, el presidente 44 de los Estados Unidos va a ser afro. Y salió, y Obama, es Obama. O sea, eso no da pie a metáfora ni a vaina, no, dijo. Pero el 44 va a ser afro y acertó. Y del 45, lo que dice es como que insinúa como que va a ser el último presidente de los Estados Unidos, en el sentido, que es Trump, en el sentido de que a lo mejor California o cualquiera, por ejemplo, se separe y entonces ya Estados Unidos tendría una modificación. Que ya hay movimientos, ¿no? No solo eso, el tema climático, o bueno, ya de nuestro planeta no solo tomó el tema del cambio climático, sino anuncia que en 2023 la órbita de la Tierra va a cambiar drásticamente. Bueno, esa sí está rarísima, es muy difícil. Lo que dice, mira, de Trump dice, todo el mundo pondrá sus esperanzas en él para ponerle fin a la crisis. Acertó. Ahí va. Pero sucederá lo contrario y los conflictos entre los estados del norte y del sur escalarán. Por ahora lo clavó. Ojalá se equivoque. Pero por ahora va súper bien, por desgracia. Y es que Donald Trump no va a traer nada bueno a este mundo. Y no es su profeta. No solo eso, sino fenómenos fuera de nuestro planeta. Un sol artificial que en 2100 va a estar. Vea, eso del sol artificial lo pueden buscar en internet. Ha sido un proyecto desde la Unión Soviética para que en invierno tuvieran luz y querían poner un espejo gigante. Y también hace poco se cayó, lo alcanzaron a lanzar, pero decían que si se colocaba ese espejo o ese sol artificial iba a haber un montón de problemas entre los animales, la fauna y un montón de cosas. Y Baba Vanga lo dijo antes de que el proyecto se hiciera público. Eso también es increíble. No solo eso, sino también va a haber un proyecto en 2111 donde las personas van a ser robots. Además de eso, la colonia de Marte, que llegue en 2183, va a tener una tensión con la Tierra y van a pedir su independencia. Eso está genial. Y me recuerda a muchas películas de ciencia ficción que no pudo ver porque era ciega. Entonces dije yo, claro, no las pudo ver y en ese tiempo tampoco estaban como Total Recall, El Vengador del Futuro y demás. Bueno, vamos a comerciales. Sigan trinando, por favor, con el numeral Profecías Más Allá. Y vamos a venir con una profeta actual que también nos va a decir las profecías que ella dice hoy que sucederán en este año. Nos vemos ahora. Ya volvemos en Más Allá. Continuamos en Más Allá y es el momento de escuchar a los profetas actuales. Hemos hablado de Bababanga, hemos hablado de Nostradamus. Hay una colombiana que se llama Deseret Tavares. Dice que ha profetizado muchas cosas entre ellos, la selección Colombia, entre ellos también la muerte de Juan Gabriel. y tenemos este video en el que ella hace una predicción para este año y para los siguientes. ¿Qué piensan ustedes con el numeral Profecías Más Allá? Las cartas dicen que más o menos nosotros vamos a ver a un tipo de negociación y que las cosas se van a poner aún más delicadas entre abril y octubre. Entrando el año entrante es cuando el conflicto se desata aún más de una manera muy extravagante donde vamos a ver que Rusia, el país de hielo, que es lo que marcan las cartas, va a tener una reacción muy sorprendente. Otros países se van a unir a esta situación. Vamos a ver la participación de Rusia, de China, que se va a involucrar en el conflicto, también como lo va a hacer Corea, y Estados Unidos, y después los países del este de Europa. veo que va a haber otro bombardeo, que ese bombardeo va a causar mucha polémica, mucha discordia con un país que viene siendo el líder en la situación. Si entramos en lo que viene siendo la Tercera Guerra Mundial, a raíz del ataque o el bombardeo que hubo en Siria. Al principio del año próximo, para marzo, es donde vamos a ver que la situación está muy, muy crítica. Vamos a ver el uso de armas químicas, entonces vienen plagas, viene hambre, viene destrucción. Veo la destrucción de monumentos, que son parte de la cultura de los países que caen. Veo que China se va a tratar de mantener fuera de la situación, y después China va a tomar el comando. Usted es el que nos tiene que decir si cree o no cree. Usted tiene que opinar sobre estas predicciones, tanto las de Nostradamus, como las de esta vidente contemporánea que se llama Deseret. Hay muchas cosas que dice Deseret, que ya va a estallar la Tercera Guerra Mundial, y esto lo pongo aquí sobre la mesa, como un debate con Juanpa y con Juanje, estamos con los Juan. Lo primero que quiero decir es que eso no es una profecía, una profecía es cuando algo que está por encima de nosotros, llámese Jesucristo, un santo, como va a ganga, una entidad, o Nostradamus, profetiza y habla de lo que va a pasar en el futuro. Que el tarot me diga que llega la Tercera Guerra Mundial, perdonad que me dé la risa, o sea, bueno, pues es un método de adivinación, es una mancia, a través de la carta mancia, no es una profecía, es una adivinación y me parece genial y es respetable. Ella cree que va a llegar el fin del mundo el año que viene, pues ya te digo yo que no. Sí, la Tercera Guerra Mundial, dice, pero pues... Estoy de acuerdo con Juan Jesús que efectivamente es lo que ella ve a través de una mancia, a través de la lectura de las cartas, más no es un don que ella recibe para poder decir esto, además con todo el respeto, pues obviamente hay unas cosas en las que, de hecho hace algunos meses fue protagonista de muchos aspectos de la realidad nacional, es que ella va a decir cosas, escándalos y temas deportivos, políticos. Pero el América nunca iba a ascender, por ejemplo, y ascendió. Es hincha de la América y yo desde ahí... Y por eso le duele. Por eso le duele. Pero, aparte de eso, siento que, y con todo el respeto dice cosas que todos ya estamos, que todos sabemos en este momento, el tema de China, el tema de Rusia. No, pero ha sido valiente, ha dicho que en marzo del 2008, me lo ha apuntado, en marzo del 2018 empieza la Tercera Guerra Mundial. Pues si le pega, si le pega, la invito a cenar donde quiera, vamos, o sea, así te lo digo, o sea, si le pega, yo no creo, no creo. Pues, ya hemos visto este tema de China, la gran pregunta es cómo va a tomar el liderato de todo este poder armamentista, económico, porque todos sabemos que China es ya la superpotencia, que no se ha hecho oficial, es otra cosa, pero vamos a ver con este movimiento estratégico y militar, por ejemplo, veía hace poco Corea del Norte, reunió a todas sus tropas y mostró un video, en el que, de manera ficticia, mostraron cómo una de sus bombas destruía Estados Unidos, y cómo Estados Unidos sucumbía versus los misiles que tenían. Sí, es como propaganda, lanzándole una bomba nuclear a los Estados Unidos. Bueno, hay varia gente preguntando, vamos a empezar a colocar algunos tweets en pantalla, y nosotros estaremos respondiendo, así que ustedes, allá, ahí está el primero, vean, Austin Alberto Vaca, un saludo para usted, gracias por vernos, dice, según Nostradamus y la interpretación que ustedes hacen, ¿quién será el tercer anticristo? Juan Jesús. No, lo que habla claramente, por ejemplo, el apocalipsis, es alguien que viene del mundo de la política, ¿vale? O sea, que sale del mar, sale como del océano, que todos los intérpretes salen del mundo de la política, y Nostradamus también habla igual, o sea, sería alguien que tiene que ver con el mundo de la política, entonces, ¿sería Donald Trump el anticristo? No, yo creo que es un tonto, con perdón, simplemente es un idiota, que ha llegado al gobierno de Estados Unidos, el problema es que ese idiota está creando una escalada, una escalada a nivel mundial tremenda, porque el anticristo debería ser una persona tremendamente inteligente, y Donald Trump, aunque sea multimillonario, está demostrando que no lo es, vamos. Sí, miren, los tres anticristos son los tres personajes que arman las guerras, según Nostradamus en sus libros, aquí tengo su libro, las profecías de Nostradamus, y él habla de ese tercer anticristo, y él dice lo siguiente, es el príncipe árabe iniciará la guerra y subversión contra la soberanía, y el poder de la iglesia católica sucumbirá ante una invasión marítima que viene del mar, cerca de un millón de soldados estarán en Irán, y Satán invadirá Turquía y destruirá Egipto, lo que él dice es que hay un tercero que viene así de Oriente, o sea, ¿qué podemos interpretar? A usted le estoy respondiendo la pregunta, lo que dice ahí es casi poesía, lo único que dice que viene de Oriente y viene del mar. Ya, se parece mucho a la predicción de, bueno, a la profecía de Babanga frente a la caída de Roma, cuando dice que va a caer el mundo católico. Sí, es que increíblemente casi todos, Juan Jesús y también Juan Pablo, todos los profetas que hablan del fin del mundo, hablan de una invasión, no el apocalipsis, sino los otros, de una invasión del mundo musulmán a occidente. Sí, efectivamente, ese conflicto está ahí, además el armagedón y el apocalipsis lo ponen clarísimo, o sea, la zona de conflicto en la que empezará el gran polvorín es Oriente Medio. Y Jerusalén es el final, ¿no? En el armagedón, en el apocalipsis. Es decir, se intenta conquistar Jerusalén y luego los ejércitos de Dios hacen que Jerusalén no caiga, es lo que dice exactamente el apocalipsis. Y en el apocalipsis salen versículos y cosas increíbles, como que lanzan una copa, la sexta copa creo que lanza un ángel, y la tercera parte de la tierra muere. Mucha gente dice que está describiendo una bomba nuclear. Sí, efectivamente, y habla de terremotos, grandes terremotos, o sea, columnas de fuego, lluvias de fuego, o sea, efectivamente, sería una guerra nuclear. El tema es, vamos a ver, un programa como este, esta charla surge porque de repente en las últimas semanas hemos visto una escalada de la tensión de nivel mundial que no estábamos acostumbados hace muchos años, ¿no? Y esto hace que nos preguntemos, ¿puede haber realmente una tercera guerra mundial o no? Ahora mismo, la zona de conflicto, y eso sí me intriga porque coincide con lo que dice el apocalipsis, es Oriente Medio. Oriente Medio es la guerra de Siria, digamos, la espoleta clave de esta historia. El tema es, ¿la guerra de Siria puede llegar a contagiarse y hacerse más grande? Por desgracia, sí. Y los actores que hay por medio ahora mismo, claro, claro, son Rusia y Estados Unidos. Sí, y además está el ISIS, que es algo que no habíamos visto hace mucho tiempo. Nunca se ha cruzado. Nunca se ha visto esto, que es un grupo terrorista transnacional que tiene control y que quiere volver al califato, que es una forma de gobierno musulmana que hace años no existía, y además de eso tenemos a Corea del Norte y nadie pensaba que los Estados Unidos iban, por ejemplo, a mandar un barco de guerra allí como una especie de mostrarse frente a la provocación. Entonces, estamos en un momento de tensión mundial y creo que por eso empiezan a aparecer estas profecías y por eso estamos aquí hablando de eso en más allá. No sé, Juan Pablo, si tiene algo que agregar. Yo opino que es Estados Unidos, Rusia y a qué países quieren convencer para iniciar esta guerra, ya se va a mostrar los dientes como pasó en la Guerra Fría y mostrar quién tiene más poder, pero lo que pasa es que ya no es una guerra fría, ya están mostrando su armamento en otros países. ¿Sabes lo que pasa? Que la situación geopolítica del mundo ha cambiado tanto en qué sentido. Antes el mundo estaba dividido en capitalismo y en comunismo, en un bloque rojo y en un bloque, digamos, azul. Ahora no, ahora esto es una locura, en el sentido de que los musulmanes están unidos, no, son 22 naciones y más de 1.200 millones de personas y están completamente desunidos, pero de repente aparece Rusia y Rusia salía con la Siria oficial, que es la chiita, que está en contra de la sunnita de la que están en contra el resto de los árabes. No, entonces es una cosa de locos. Y luego China está por ahí por medio, que tiene digamos un piojo, que es Corea del Norte, el piojo porque los chinos pasan de Corea del Norte, les interesa a día a día de los chinos mucho más de una guerra. Comercial, una militar, porque la comercial están arrasando. Entonces, es una cosa muy loca, ¿no? Entonces, claro, es una confusión tan enorme. Yo solo quiero decir una cosa más. Si hay una guerra mundial en este momento y es con potencias, preparémonos porque no es como las anteriores, será una guerra nueva mundial y será una guerra si es nuclear. Y eso se acaba con todo. Eso yo creo que lo que no ha hecho es que haya guerras en ese momento. Hagámosle caso al apocalipsis. Si de esto surge una especie de nuevo mundo, más que de la nueva era, sería... Un mundo más bello. No, se destruyen Estados Unidos, Rusia, China, tal, pues a lo mejor América Latina y Colombia increíblemente nos beneficiamos. No te lo pierdas. Somos la potencia. Somos la potencia. Versus los gobiernos es porque no consiguen otros grupos con intereses comunes. Eso es lo que está pasando en este momento. Rusia y Estados Unidos, por ejemplo, la unión de la división de esos grupos musulmanes está haciendo que Estados Unidos y Rusia busquen los intereses comunes para comer más adeptos y poder ganar una guerra. Están pescando allá, ayudándole a uno al otro para poder tener ahí el control sobre eso geoestratégico. Ahora, lo interesante es que todas las profecías hablan de que sitúan la guerra mundial y el fin de la guerra mundial, fin del mundo en ese lugar. Sí, Oriente Medio y viene de Oriente Medio. Y viene de Oriente Medio. Ninguna dice que en Europa, ninguna dice que será en Asia, ninguna dice que será en América, ni siquiera los profetas modernos dicen que será en América. ¿Sabéis? Yo vería una tercera guerra mundial si llegara un nuevo Osama Bin Laden, pero con más carisma y más sensatez. Me explico. Dentro del mundo árabe, y lo conozco perfectamente bien porque pasa la mitad de mi vida ahí trabajando, hay toda una serie de corrientes que son muy extremistas, que es lo que estamos viendo del ISIS. Y que la primavera árabe impulsó, pero que enseguida, bueno, pues los hermanos musulmanes se los quitaron de en medio en Egipto, al Nusra está ahí completamente aislado ahora mismo, que es el ISIS en Siria. Pero si hubiese alguien capaz de aglutinarlos a toda esta gente que va con el salafismo y el wahabismo y todas esas corrientes super extremas del Islam, ahí sí deberíamos temblar. Ahí sí deberíamos temblar. Sí, Juan Jesús. Yo quiero decirle a los que están aquí que sigan trinando con el numeral de profecías más allá. Vamos a ver si en producción nos mandan dos o tres de sus mensajes para leerlos acá. Las profecías se han cumplido en algunos... Hay uno ahí, vea, Martín E. Romero B. Dice, con el numeral de profecías más allá. ¿Y qué me dicen de San Malaquías y las profecías de los papas? Ese es un programa entero. Es un programa entero. Bueno, según San Malaquías... Estamos en el último papa, hermano. O sea, es... Que se puede interpretar de dos formas. El comienzo del fin de la iglesia, ¿vale? O que se acabaría el mundo. Porque simplemente él escribió el nombre de los papas y unos lemas, efectivamente. ¿Qué hizo San Malaquías? Hizo una lista con los nombres de los papas. El que debería ser el último es el que estamos hoy, que se llamaría algo así como Petrus el Romano, o Pedro el de Roma, creo que es así. Pero en algunos sí dio cosas espectaculares. O sea, coincidió con el nombre, coincidió con la heráldica. En algunos incluso coincidía con el nombre real antes de ser papa. Entonces, esto sí fue sorprendente. Y según San Malaquías... Juan Pablo I, el eslogan, el lema era el de la media luna. Y duró, efectivamente. Lo que dura media luna, medio mes, no duró nada. Claro. Y Juan Pablo II, de Labor y Solis, la labor del sol, que dice que era el incansable. Bueno, nos vamos, señores. Pero antes, su conclusión rápida y nos vamos. Que hay que diferenciar aquel que predice por un don de aquel que predice por una carta. O porque le salió un chocolate. Exacto. O porque creo que eso es lo importante. El profeta del adivino. Hay que diferenciar el profeta del adivino y además de eso tampoco alarmarse. Nos estamos pasando rápidamente, Juan Jesús. No, muy sencillo. Concuerdo totalmente con Juan Palaguna. Nos diferenciamos mucho de un profeta, que es alguien que supuestamente estaba tocado por la mano de Dios, como fue San Juan en la isla de Patmos, de un adivino. Yo igual, o sea, es una escalada bélica que yo no creo que llegue a una tercera guerra mundial, lo que estamos viviendo, pero sí me sigue sorprendiendo y fascinando cómo este señor que se llamaba Juan fue capaz de adivinar cosas como Mejido. Bueno, señores, nos vamos y solo quiero decirles que por más lejos que vayamos, siempre habrá un más allá. Hasta luego. ¡Gracias!